Según informó el comandante de la Policía de Córdoba, John Freddy Suárez, en lo que va del presente año se han realizado más de 380 capturas por orden de jueces, de las cuales al menos 104 estarían vinculadas con estructuras criminales presentes en el departamento. Este año vamos adelantando diferentes investigaciones frente a estas subestructuras multicrimen que tenemos en el departamento, donde tenemos más de 1.800 capturas, de las cuales 380 de ellas son por orden de autoridad competente. Asimismo, en lo que va del 2022 han sido capturados más de 100 integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidos como Clan del Golfo, y más de 300 arrestos han sido por tráfico de estupefacientes. La Policía de Córdoba seguirá avanzando en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol para seguir afectando las economías criminales que hacen presencia en territorio cordobés.